Hasta cuando vas a quedarte sentada afuera He preparado yo una mesa para que vengas Es un banquete, es una fiesta que celebras Tengo frutas, tengo pan Tengo comida fresca ¿Qué pasa que no te acercas? ¿Qué te detiene? ¿Qué pasa que no me ves? Quiero que veas esta mesa que preparé Quiero que vengas y te deleites en mí Si yo te di la victoria en mi hijo Si yo te di herramientas y armas Si yo soy el que capacito a mis hijos ¿Qué pasa que no te acercas? ¿Qué pasa que no celebras? ¿Qué pasa que las lágrimas Te empañaron tus ojos? ¿Qué pasa que no te acercas? ¿Qué pasa que no te acercas? Yo me acerco a tu mesa Y como de tu mano Yo me acerco a tu mesa Yo me acerco a tu mesa Y como de tu mano Perdóname Yo me acerco a tu mesa Yo me acerco a tu mesa Y como de tu mano Yo me acerco a tu mesa Yo me acerco a tu mesa Yo me acerco a tu mesa Y 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 yo me acerco a tu mesa 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 Levantamos este cântico Yo me acerco a tu mesa Todas las naciones dicen Yo me acerco a tu mesa 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 Vamos ¡Vamos! ¡Ay, Victoria! ¡Ay, Victoria! ¡Ay, Victoria! ¡En tu mesa, Victoria! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria al único digno de recibir honra, honor, gloria y poder! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! La mejor comida, Señor, tú la tienes servido, Señor, delante de tus hijos, porque has preparado un banquete, Señor, a todos que reciben esta invitación y hoy enviamos, Señor, estas palabras a las naciones, que el Padre, tu Padre, tu Padre, has preparado una mesa, una mesa para que tú puedas disfrutar, hijos, hijas. Y para algunos que se fueron de casa, hoy es el tiempo de regresar, a sentar en la mesa y hablar con Él una vez más, acercar a la mesa, a la mesa de tu Padre y Él te ama, Él te ama, Él te ama. Papá, muchas gracias por ese amor que nos cubre, porque tu amor que nos llama más cerca, más cerca, más cerca. Tu amor nos llama más cerca. Y hoy, Señor, recibimos este abrazo, este abrazo que viene del cielo. Gracias, Papá. Gracias, Papá. Hoy, Señor, esta noche fue para ti. Fuimos convocados y hoy, Señor, podemos decir, hacemos todo lo que pudimos hacer. Dejamos, Señor, nuestras coronas a tus pies. Hoy dejamos, Señor, todo lo que tenemos delante de ti. Y sabemos, Señor, que tú lo recibes. Y gracias por esa nación de Argentina, porque, Señor, hay hijos que están, Señor, entregando sus coronas. Están diciendo, Señor, que hay solo tú que eres digno de nuestra adoración. En ti confiamos, no importa lo que pasa, no importa las circunstancias, en ti confiamos. No importa si estamos en la montaña o estamos en la valle, a ti confiamos. No importa, Señor, si estamos sanos o estamos pasando por una enfermedad, hoy, Señor, a ti confiamos. Que tú eres, Señor, el todo en todo. Eres, Señor, todo lo que necesitamos. Tú nos sostienes, Señor, en cada momento. Y declaro por esa persona, Señor, que tal vez está escuchando y está pasando una necesidad. Señor, envía, Señor, esta palabra, porque tú sostiene. Tú sostiene, tú sostiene, tú sostiene, tu mano sostiene. Y, Señor, como tú, Señor, das de comer para las águilas, Señor, tú también das de comer, Señor, por tus hijos. Y somos más importantes, somos amados por ti. Y gracias por lo que vas a hacer en ese tiempo. Gracias, papá. Y te amamos. Te amamos. Amén. Y amén. Y amén. 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 Amén.